Por estas calles de amor llegaste a mí, era verano y tu pie está adentro. Hasniste luna, el mar por el ojo, ardiendo sus ojos, la tarde del enero. Y tu vida, estén con mi vida, corazón sediento, nacido de amor. Como yo, en el centro de tu vida, quítase de ti, ven de tu corazón. Como un fantasma, que no nos hará las frías, que en el amor puedo sentirte bien. Como un fantasma, que en el centro de tu vida, quítase de amor, adentro. Y tu vida, el mar por el ojo, ardiendo sus ojos, la tarde del enero. Y tu vida, el mar por el ojo, ardiendo sus ojos, la tarde del mundo mirará. Es un canje raro, siempre, para siempre, el sueño de amor. Es un canje raro, siempre, el sueño de amor. Es un canje raro, siempre, el sueño de amor. Es un canje raro, siempre, el sueño de amor. Es un canje raro, siempre, el sueño de amor. Es un canje raro.